En el caso triste, lamentable, en el que está involucrado el hijo del influencer, Dr. Nastra, siguen surgiendo nuevos elementos y nuevas informaciones. Bueno, el tercero de los implicados, en este caso, ha salido a luz pública con un audiovisual, amigas y amigos, el tercero de los implicados. Implicado este, repetimos, en la muerte de Joshua Omar Fernández, y este asegura, en este audiovisual, que él y los demás investigados, en el caso, estaban acostumbrados a realizar asaltos en diversos establecimientos de diversión, pero negó que fueran ellos quienes realizaran los disparos que ocasionaron la muerte al estudiante durante el asalto a las afueras de una discoteca en Glen Sánchez Naco. El nombrado Luisito dijo que solo se entregará si se hace en público los videos que confirman su versión. Por medio de este audiovisual, el joven establece que Wesley Carmon, el autorcito, los mandó a buscar para realizar el atraco y que éste ingresó las armas a la discoteca previo al asalto, amigas y amigos. Partiendo del expuesto por este joven, que es el tercer implicado, partiendo de las declaraciones de éste y de los argumentos que ya tiene el Ministerio Público, se colige, se entiende con claridad que el doctorcito, como se le hace llamar a Wesley Carmona, hijo de la influencia del doctor Nastra, su participación es capital, es determinante y se confirma en efecto que él es parte de la banda, parte de la banda que se dedicaba a hacer atracos. Se dedicaba a hacer atracos y este implicado dice, repetimos, que éste lo mandó a buscar para atracar y que buscó las armas. Es decir, al hijo del doctor Nastra, esos 20 años no se lo despinta a nadie. No es la primera vez, partiendo del expuesto a este joven, que él participa. No es la primera vez. Y partiendo de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público. Ahora bien, este implicado dice que aquí solo se va a entregar si dan a conocer los videos. Naturalmente los videos de las cámaras de seguridad están en manos del Ministerio Público. Pero él ratifica, reitero, que fue el hijo del doctor Nastra, del doctorcito, que lo mandó a buscar para hacer el atraco. Y que el que ingresó las armas. Es decir, que este lío pica y se extiende. Vamos a poner atención al audiovisual que ha sido tendencia la noche del día de hoy. Aquí estamos, en el más allá. Solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá donde se hizo donde se hizo en los hechos. Porque dicen que fue uno que lo mató. Nosotros no lo matamos a ese chamaquito. Nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, no di palán, el dueño del negocio donde estaba el privilege. Entonces, nosotros montando el carro tiramos dos tidos para arriba. Nosotros no le tiramos tidos a gente en un momento. Porque nadie anda en esa locada de que está matando gente por un celular y nada de eso. Nosotros no somos muchachos de esa gente. Nosotros tiramos dos tidos para arriba. Pero no di que nosotros di que que nosotros tiramos para o di que no, po, po, no. Eso es mentira. Que busquen la cámara bien. Si busquen la cámara bien, yo me entrego para que se aclare todo. Porque fue el doctor que nos recibió. Llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró la dos pitolas, se la enganchó y le entró para dentro como el dueño del privilege. Lo conoce. Entonces, lo dejó pasar normal sin revisar y sin nada. A nosotros, por igual. Nosotros estamos así mismo, normal. Sin revisar. Porque la cámara es que tú entras hasta que tú sales, hasta que tú entras y sales y ya tú sabes. Entonces, así solamente yo me entrego. Si buscan toda la cámara, normal. Porque como tú vas a buscar la cámara más y que esto es más fácil. Digo, ah, no, agarramos la placa del carro. Así. ¿Por qué no la buscan desde el comienzo? Como es la vaina. Si la buscan desde el comienzo, yo te lo apuesto que hay gente que están afuera que van a estar involucrados en esa vuelta. Porque el doctorcito fue que llamó a uno como a la, casi a la de la mañana. ¿Qué es lo que? Dejen pa' acá. Hay un privilege, hay un par de gente, vengan. ¿Qué es lo que? Hay un par de peso, vengan pa' que se busquen. Nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado. ¿Qué pasa? A él le llama chiquito, chiquito, me meteme a mí el compute, normal. Como somos compañeros, uno coge cualquier chico de uno mismo. ¿Qué pasa? Él insistió de donde uno coge pa' allá y cogemos pa' allá. Él le damos su taxi, normal, de confianza, como él dice. Porque él no dice que él no llama a nosotros para que nosotros vayan a tracar de gente pa' allá. Porque él no lo dice eso. ¿Por qué? Porque él sabe que le va a dañar la, la, su imagen al papá y todo. Porque el chiquito lo iba a llamar hace más de dos semanas y pico. Y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina. ¿Qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso. ¿Cómo tú no sabes de eso? Si tú no llamaste, llamaste al taxi para que no pase a buscar. Llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste la dos pitolas, le entraste pa'l negocio y cuando se acabó el, el, el privity, nos quedamos afuera todito, batiendo la gente. Nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxi totalmente involucrado, porque el taxi te sabe de esa vuelta, danín. Ellos saben to'. Ahí nadie va a venir y dice, ¿cómo se lo queda? Dice, que yo estaba haciendo un grade, ¿qué un grade? Usted sabía la vuelta, pero usted tuviste las dos pitolas, porque si fue un taxi te tuve las dos pitolas, y nosotros fuéramos a un lado, atrás que una gente y nos desmontamos. Tú, si fuera otro, tú arrancaste una vez, ¿por qué tú no arrancaste? No, pero no es mal, porque tú sabías de la vuelta y todo, tú sabías todo. Eso es lo que no entiende la gente. La gente no lucha. Bueno, ahí está el video. ¿Cuántas conjeturas? Tenemos que analizar ahora la veracidad de estas declaraciones. Hay que partir de los videos de la Cámara de Seguridad, que están en manos de las autoridades. hay que partiendo de esto investigar al propietario del negocio de la discoteca. Hay un ingrediente nuevo, él dice que le disparó, que disparó. Entonces, creo que el Ministerio Público tiene mucho que hacer, tiene mucho que investigar, pero partiendo del expediente, de la solicitud de medidas de coerción que el Ministerio Público ha dado a conocer, partiendo de la solicitud de medidas de coerción, estamos ante un asesinato y el hijo del doctor Nastra, el doctorcito, como se conoce popularmente, tendría que pagar en el caso hipotético de que se pueda demostrar su participación, que realmente existan indicios serios, contundentes, que comprometan su responsabilidad penal partiendo del expuesto, partiendo de ello, entonces, como cómplices podrían aplicar una pena de 20 años, pero también partiendo del expuesto por este joven, el cerebro quien armó todo, quien los llamó, quien los ubicó, quien buscó las armas, quien llamó al taxista, quien creó todo, es el hijo del doctor Nastra, el verdadero culpable, partiendo de lo expuesto por este joven, partiendo de ello, no le damos, no confirmamos, lo expuesto por él, lo dicho por él, pero si nos basamos en ese testimonio, entonces, el principal culpable, el que armó todo, es el hijo del doctor Nastra, esto pica y se extiende, el más delincuente de todos, fue el que los llamó porque él estaba hasta acostado con su esposa, partiendo de lo que él plantea, esperemos ver cómo termina todo esta triste y lamentable situación. situación.